Hola, bueno, este fue el bucket que armamos el sábado pasado en la sesión presencial del programa y bueno, vamos a ver cómo el avanzado luego de una semana vamos a abrirlo, me cuesta un poquito porque aquí está, ya después de una semana, como ese día cuando lo armamos, el quedó hasta el tope ya ven que se ha bajado varias pulgadas, por lo menos entre 2 a 3 pulgadas en volumen, bajó obviamente porque se asienta y todo el cartón va absorbiendo la humedad del contenido entonces, vamos a ver cómo se ve el mismo material para revisar el material, lo que voy a hacer es sacar un poco y ponerle la bandeja que está acá ver un poco qué es lo que está pasando aquí aquí hay unas capas que... o sea, como veis hay todavía cartón seco, o sea que a pesar de... como le pusimos bastante cartón parece que la humedad que estaba en la parte de más arriba no era tanta, así que está bastante seco voy entonces a... a ver si puedo sacar material y ver cómo está el fondo bueno, ahorita mismo ya voy como por la mitad del cubo, no sé si recuerdan que había entrado como un plátano, un guineo entero, seguía entero, lo que hice fue partirlo con la palita me quedan pedazos más chicos para que sea más fácil porque está interesito y... esto... sigo sacando a ver qué más hay bastante cartón que todavía está seco, así que vamos a seguir bueno, obviamente se me llenó la bandeja, pero... me puse a revolver el contenido que encontré, no hay nada de elixiviación, o sea, está seco en el fondo obviamente porque le echamos bastante, bastante, bastante cartón eh... visible, restos visibles, pues los pedazos de limón quizás haberlo partido en cuartos hubiese sido útil para efectos de que se vaya desintegrando más fácil eh... bueno, las cascaras de huevo, que eso es normal porque ellas demoran bastante eh... esto que es... ah, esto es como unos pedazos de papaya que estaban enteros eh... esto es un pedazo de cascara de plátano pero la mayor mayoría ya, pues, desapareció en su estado eh... voy a aprovechar, entonces esto nada más lo voy a revolver a ver...